¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este vídeo. Yo soy Elzolok y rápidamente quiero decirles que está disponible el PlayStation 5 en Electra. En este momento pueden ir a la página de Electra, les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo, pónganle su código postal y si quieren comprar la consola en este momento está en $14,999 pesos y si tienen crédito en Electra lo pueden comprar con tan solo $194 pesos semanales. Sé que esto parece un comercial pero realmente es una de las mejores opciones para comprar ahorita mismo la consola así que chequen la página, lean la descripción del producto, de los pagos, del crédito y miren sobre todo la disponibilidad. Yo soy de Tijuana y puse mi código postal y si están mandando a mi ciudad así que seguramente va a ser para todo México. Ya están las últimas consolas así que esta es tu oportunidad para comprarlo. Si ya tienes el dinero, ya tienes la tarjeta lista, checa también los métodos de pago, aceptan muchas tarjetas y muchos bancos. Así que métete ya y aprovecha que como dije ya son las últimas piezas, inclusive les digo esto porque está aquí abajo, aquí abajo se mira que dice últimas piezas, seguramente quedan menos de 100, así que aprovechen y gracias a todos por suscribirse, por los comentarios, por los me gusta, estaría actualizándoles aún más pero en este momento Electra, vayan ahora mismo, chequen la página. Así que nos vemos en el próximo video, gracias a todos por el apoyo, nos vemos.